Ya está toda la gente en espera de lo que es el evento, pues que se dará pues en unos minutos, el Christmas desfile o Christmas Parade. Está lleno. Hay que hacer para deber de que calentarse un poco. Todo el mundo educadamente esperando en la luz a que le dé su oportunidad de cruzar. Y cuando ya da la oportunidad de cruzar, pues existe la opción de que la gente puede cruzar en equis. ¿Verdad? Porque los cuatro extremos están en rojo con tiempo. ¿Verdad? Como pueden ver ahí están ya casi dos segundos. O sea que esto ya tiene que dejar de pasar la gente. ¿Miren? Gente, esto es una barbaridad de personas que han venido a ver este Parade. ¿Quién está esta multitud? A ambos lados. Hacia atrás, hacia adelante. Mucha gente, mucha gente. Ok, señores. En este momento está iniciando el Parade de Christmas. El desfile de Navidad organizado aquí en Banff. Así es que vamos a ver cómo este evento pues se da. Es que pues esperemos les guste. Ahorita está dando el inicio pues con los inflables de Santa. Y sus animados. El Parade está empezando. ¿Estás empezando? 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 Esto pues va a ser un desfile bien pausado. Pues vamos a tratar de grabar esto por partes. Esta es la sirena inicial. No te muevas mucho. No te muevas mucho. Es la sirena inicial del evento. Pues vamos a ver. Vemos a Rudolf y a Rusty En la parte de arriba Es un evento donde viene mucha gente de otras partes del mundo ¿Qué evento es? Vemos la primera carroza formada por un cuerpo de bomberos La figura principal es Santa ¿Te gusta el desfile Eli? Sí Los niños se alegran mucho con estos tipos de eventos ¿Qué es? Go 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 The cop Head Ela La 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 Ahora podemos ver una academia de baile, ya en esa academia, pueden ver trae su carrosa Muy bonito Ahora vemos un paso de un bus del pueblo de aquí con sus culplables y representando pues a Rudolf, este es Sia Rudolf ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Felz Fáticamente! ¡Felz Fáticamente! ¡Felz Fáticamente! duties es un chico que no se oye oye, es lo que acaba de decir los zapatos son chivos que acaban son chivos que acaban son chivos que acaban tenis sí y ah 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 No, 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 no. Las cachucorras tienen que venir bien vestidas. Las cachucorras tienen que venir 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 vestidas. Las cachucorras tienen que ir vestidas. Miren, 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 esta es una belleza, un clásico, miren, que bonito este bus. Pero déjenme decirles que este es un clásico, pero nuevo. Miren, miren, miren. Miren, miren, miren. Miren, miren, miren. Vamos, miren, 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 miren. Miren, miren, miren. ¡Vamos! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!